De conformidad con el Estatuto de Roma, incumbe a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional determinar si se cumplen los requisitos previstos en el Estatuto para iniciar una investigación. Para ello, la Fiscalía realizará un examen preliminar de todas las situaciones que lleguen a su consideración que no estén manifiestamente fuera de la jurisdicción de la Corte. Si durante este proceso la Fiscalía considera que se han cumplido todos los criterios establecidos por el Estatuto, ésta tiene el deber de iniciar una investigación solicitando la autorización de los jueces de la Corte cuando corresponda. Entonces, ¿cuándo procede a abrir un examen preliminar? El examen preliminar puede iniciarse de dos maneras. A iniciativa propia de la Fiscalía, sobre la base de información recibida por parte de individuos, estados y organizaciones intergubernamentales o no gubernamentales, o a petición de un estado parte o del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El examen preliminar es un proceso por el cual la Fiscalía examina la información disponible a fin de determinar si existe fundamento razonable para proceder con una investigación. A tal efecto, la Fiscalía evalúa tres factores establecidos por el Estatuto de Roma. La competencia, la admisibilidad y el interés de la justicia. Veamos cada uno de ellos. El primer factor que se evalúa es el de competencia. Este factor se refiere a si se han cometido o se están cometiendo uno o más crímenes de competencia de la Corte. Analizar la competencia requiere realizar una evaluación de tres condiciones. Competencia temporal, es decir, examinar que los crímenes alegados ocurrieron con posterioridad a la entrada en vigor del Estatuto en un estado determinado. La competencia material, este factor requiere que los hechos alegados constituyan crímenes previstos en el Estatuto de Roma. Y la competencia territorial o personal, es decir, establecer si los crímenes alegados fueron cometidos en el territorio o por un nacional de un estado parte. Sobre este último punto, cabe señalar que un estado que no es parte del Estatuto de Roma puede aceptar el ejercicio de la competencia de la Corte conforme a determinados parámetros temporales, geográficos y o personales. Además, la Corte puede ejercer su competencia en relación con cualquier territorio o nacionalidad, cuando el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas remite una situación. Sólo el Consejo de Seguridad puede dejar de lado los parámetros territoriales y personales establecidos en el Estatuto. Este fue el caso, por ejemplo, de las situaciones en Darfur, en Sudán, y Libia. El segundo factor que se evalúa en el curso de un examen preliminar es la admisibilidad, la cual comprende dos aspectos, la complementariedad y la gravedad. De acuerdo con el principio de complementariedad, las jurisdicciones nacionales tienen la responsabilidad primordial de poner fin a la impunidad por los crímenes previstos en el Estatuto de Roma. Así, el factor de complementariedad requiere que la Fiscalía haga un examen sobre la existencia de procedimientos nacionales en relación con casos que pudieran surgir de una potencial investigación de la Fiscalía. En caso de que existan tales procedimientos nacionales, la Fiscalía evaluará su autenticidad. Por otra parte, el examen de gravedad comprende una evaluación de la escala, la naturaleza, la forma de comisión y el impacto de los crímenes que pudieran surgir de una potencial investigación de la Fiscalía. Finalmente, el tercer y último criterio a evaluar para determinar la apertura de una investigación es el interés de la justicia. A diferencia de los dos factores anteriores, esta es una consideración compensatoria. ¿Esto qué quiere decir? Que la Fiscalía debe evaluar si existen razones sustanciales para creer que una investigación no redundaría en el interés de la justicia. Para esto, la Fiscalía tendrá en cuenta, entre otros elementos, la gravedad del crimen y los intereses de las víctimas en que se inicia una investigación por la Corte en una situación determinada. Estos son los únicos criterios previstos en el Estatuto. Otros factores, tales como la ubicación geográfica de un Estado o consideraciones políticas, no son tomados en cuenta para determinar la apertura de una investigación ante la Corte. La Fiscalía emprende esta labor con total independencia e imparcialidad, de acuerdo con su mandato y los instrumentos jurídicos aplicables. Ahora bien, ¿cuáles son las actividades que puede llevar a cabo la Fiscalía en el marco de un examen preliminar? En esta etapa, la Fiscalía no tiene plenas facultades de investigación. Esta puede, sin embargo, recibir información sobre crímenes alegados de múltiples fuentes, así como solicitar información adicional a los Estados, organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales y otras fuentes fidedignas que considera apropiadas. La Fiscalía también puede llevar a cabo misiones en el territorio de un Estado bajo examen preliminar, para realizar consultas con autoridades nacionales, comunidades afectadas y otras partes interesadas, tales como organizaciones de la sociedad civil. En determinados casos, la Fiscalía también puede recibir declaraciones escritas y orales en la sede de la Corte. Cabe subrayar que las actividades que lleva a cabo la Fiscalía en esta fase son realizadas de la misma manera, independientemente de la forma en que se inicia el examen preliminar. En todas las circunstancias, la Fiscalía evaluará la información disponible y analizará la seriedad de la información recibida. El Estatuto no fija plazos para la conclusión de un examen preliminar. Según los hechos y circunstancias de cada situación, la o el fiscal puede… Abstenerse de iniciar una investigación, cuando la información disponible no satisface los criterios establecidos en el Estatuto. Seguir recaudando información, cuando crímenes y procedimientos nacionales pertinentes a fin de establecer una base fáctica y jurídica lo suficientemente sólida para hacer una determinación. O iniciar la investigación, con sujeción a autorización judicial, cuando corresponda. El examen preliminar que realiza la Fiscalía representa la puerta de entrada al sistema de justicia que propone el Estatuto de Roma. Como hemos visto, cada una de las etapas de este proceso es conducida con rigurosidad, transparencia e independencia. De esta manera, la Fiscalía contribuye a los dos objetivos fundamentales del Estatuto, poner fin a la impunidad y prevenir la comisión de crímenes.